Tamara, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Hola, Fernando. Hola a todo tu equipo. Gracias. Gracias por tenernos en cuenta a esta red de comerciantes unidos de Córdoba que nos autoconvocamos para ver cómo de la mejor manera podemos salir de esta situación. La cuarentena ya se flexibilizó para los comerciantes. Primero los del centro, después los de las galerías comerciales. Faltan todavía los shoppings y otras actividades. ¿Qué está pasando en la realidad, en el día a día, con la actividad desde que se levantó la cuarentena para los comerciantes? En el día a día, la realidad es que no es una panacea lo que está pasando a nivel económico. Es por eso que desde un primer momento cuando pedíamos la apertura, también solicitamos porque sabíamos que ya veníamos de una recesión muy grande y esto de la pandemia, de esta pandemia también económica que nos atravesó, sabíamos que no iba a ser la panacea el tema de la gente salir a comprar sus necesidades. Y siguen siendo los elementos esenciales, como es limpieza, comestibles, que es lo que hoy todas las familias necesitan. Es por eso, Fernando, que uno sigue viendo y pidiendo, por favor, a nuestros gobernantes ese auxilio comercial porque desde las cuentas de EPEC que están llegando y sabemos que en la provincia de Córdoba tenemos la energía más alta, la luz más alta del país, es que solicitamos en carácter de urgencia esta ayuda de impuestos, de servicios, de alquiler, bueno, todo lo que uno necesita para abrir la puerta de un comercio. La impresión que nos da desde un principio es que nuestros gobernantes nunca tuvieron una pyme o un microemprendimiento para ver qué mecanismos hay que tener a la hora de apostar, de creer y de poner tus ahorros, si así lo quieren llamar, en este juego, ¿no? En este juego donde el mayor accionista hoy por hoy es el Estado porque los ingresos son muy poquitos y los impuestos siguen corriendo como siempre. Sí, yo siempre digo que en condiciones normales, sin pandemia y sin cuarentena, hay que ser, bueno, muy emprendedor para disponerse a tener un comercio o un emprendimiento en la Argentina donde la presión impositiva es increíble, además de otras extras que hay que tener en cuenta, desde el alquiler, el pago de los servicios, el sueldo de los empleados y todo lo demás. Por eso yo también te pregunto, ¿qué están respondiéndole desde el gobierno? Porque a mí me parece que no hace falta tener un comercio para darse cuenta, Tamara, que si el gobierno no te deja abrir tu negocio y entonces tu facturación es cero porque el gobierno no te deja abrir, ¿cómo el mismo gobierno te va a exigir que pague el impuesto y que pague servicios si el propio Estado es el que te dice no trabajes? Bueno, es cuestión de sentido común, lo que vos estás diciendo es lo que siempre planteamos desde un principio, o sea, y algo que también le dijimos a la gente de EPEC es que nuestras casas, nuestras casas particulares, tu casa, Fernando, mi casa, también es una residencia vulnerable, porque si yo no tuve ingresos para pagar, a los tres meses te cortan, te retiran el medidor de la luz y te cortan de tu domicilio. Entonces, estamos en una situación de vulnerabilidad, donde uno quiere trabajar, donde sentís que el Estado hace oídos sordos o vista al otro lado, en este sentido. Los créditos. Los créditos es, de alguna manera también, estrangularte a futuro, porque por más inflación que tengas, al no tener consumo y endeudarte, planificando a lo largo, dicen que va a haber una hiperinflación, uno no sabe, pero tenés que vender para también soportar ese crédito. Y no hay una planificación real. La semana pasada decíamos de una hamburguesería en Güemes que paga 200 mil alquiler y está teniendo 10 ventas de hamburguesas por día. Entonces, si a esa persona, a ese ciudadano, vos le decís, mirá, va a hacer esto hasta octubre, tiene la posibilidad de elegir, va al garaje de su casa o si se queda pagando 200 mil pesos de su bolsillo. Y otro dato no menor es que nos quieren poner como en guerra con nuestros colaboradores, que de alguna manera son nuestra familia también, que son los empleados. Y acá, los empleados de todas las pymes, de todos los comercios, se han puesto la camiseta y están tratando de traccionar porque si no, pierden su lugar de trabajo. O sea, cierra una pyme, cierra un comercio, cierra un maxiquiosco y no hay más empleo. Entonces, acá estamos hablando de una crisis muy, muy grande, de dimensiones muy grandes. Recién me estaba tratando de comunicar y hablando con la directora institucional de la Cámara de Comercio y decía de lo imperioso que es, hoy por hoy, tener un dato fidedigno del censo, de la cantidad de locales vacíos que hay, por lo menos en el centro, y con ese estimativo ir al gobierno. Lo que sucede es que la empresa que hace estos censos, este relevamiento, no trabaja por la cuarentena. Pues mi humilde criterio es decir, bueno, yo como comerciante, o cuartos empleados tienen la Cámara de Comercio, nos dividimos a las manzanas y salgamos a relevar, pero tengamos ese dato. Sí, 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 tampoco hace falta una encuesta precisa. Me parece que con sentido común cualquier funcionario del gobierno que camine por el centro de la ciudad de Córdoba o las principales avenidas, no solamente el centro, las principales avenidas, la Rafael Núñez, la Tejeda, lo que ha quedado de esa calle, otra hora llena de locales gastronómicos y así muchos sectores, la zona de Güemes y otras zonas de la ciudad de Córdoba, basta con un recorrido diario para darse cuenta de la cantidad de comercios cerrados o locales sin alquilar o que han sido entregados por sus inquilinos. La otra consulta es sobre la cantidad de gente que hay en el centro. Me parece que también les juega en contra, Tamara, el hecho de que hace 50 días no hay transporte interurbano y hace 20 días no hay transporte urbano en la ciudad de Córdoba y las autoridades nacionales, provinciales, municipales, no parecen muy apuradas por resolver el conflicto y eso también les resta gente, público, a ustedes. Creo que te piden mucho protocolo del COE para los comerciantes y la sensación da es que ellos no tienen ningún protocolo. El deber ser, Fernando, el deber ser de los gobernantes a la hora de acompañar al ciudadano en esta situación apremiante. El transporte es básico para que la gente acceda, de hecho, a los empleados, cada comercio se tiene que hacer cargo de la ida y la vuelta de esta gente para llegar al trabajo. Y otra de las cosas también es que el tema del DNI. Y te voy a contar algo anecdótico que nos pasó a nosotros. Nos robaron el celular en nuestra empresa, en nuestro comercio, y entonces, ¿qué uno sale a hacer? Está cerquita la empresa móvil, mi marido se fue, hizo la cola, esperó, tomó distanciamiento. Cuando llegó, le dijeron, ah, no, su terminación de DNI no corresponde con el día. Y era tu herramienta de trabajo, entonces. A ver, cuando entiendas estas cosas, Fernando, de sentido común, y ves que los del COE podrán ser muy científicos, pero no tienen idea de lo que es tener un comercio y de lo que se necesita realmente, ahí te empiezas a dar cuenta de que se necesita una mesa de trabajo. En esa persona que sale a trabajar todos los días, el gobernante de turno, y estos referentes científicos, pero no solitos estos referentes científicos como una cosa aislada. Desde un primer momento pedimos esta mesa de trabajo. Seguimos sin tenerla, seguimos con oídos sordos. La realidad y otra de las cosas que estuvimos abarajando en el día de ayer es la desesperación de los transportistas escolares, que están hace dos meses y un poco más sin trabajar. Bueno, pues, si el gobierno tiene problemas con la UTA, bueno, hablar con los transportistas, ver de armar un sistema de transporte para el personal, solamente para el personal, ponele, y armar un circuito para poder ayudarnos entre nosotros y que la municipalidad se haga cargo de esto. No así como en el día de ayer salieron a decir, y bien sabrás, de estos 42 abogados, bajo un monotributo, que salen a multar, a sancionar. ¡Oh, qué bárbaro! ¿Por qué no limpian la peatonal? ¿Por qué no limpian las calles? ¿Por qué no hacen bacheos? O sea, basta de sanción. Nosotros no podemos aguantar más esta situación. O sea, te van a multar en vez de decir, comerciante, pyme, venimos acá a ayudar. Tenemos puesta la camiseta, igual que ustedes, no queremos despidos, queremos que sigan viviendo de sus sueños, donde apostaron todos sus ahorros. Y no, acá, si no haces algo que ellos corresponden, dicen corresponder, salen a multar. Entonces, ¿en qué país estamos viviendo? ¿En qué ciudad estamos viviendo? Al contrario, en vez de acompañar, sancionan. Tamara, te quiero consultar también por tu experiencia personal. Si en algún momento de toda esta situación, de pandemia, de cuarentena, de ir remando contra las circunstancias, contra la pandemia, contra el encierro, contra la situación económica, si en algún momento venís de una familia de libreros, tu papá, vos con tu esposo, ¿en algún momento pensaste en bajar los brazos? Bueno, los valores, uno tiene valores. Y es lo que justamente, desde muy chiquita, nuestra empresa tiene 78 años, y la cultura nos atravesó. Y sabemos que la ganancia en lo que es el libro y la cultura, el margen es muy chiquito. Pero es lo que sabemos hacer y es lo que nos apasiona. Y sí, te podría decir que muchas veces lo hemos pensado y hemos dicho, a ver, ¿cómo se sigue? Bueno, hay mucha comunicación, mucho diálogo con la gente que nos ayuda, tienen puesta la camiseta con tantos años acompañándonos. Y la realidad es que sí, sí, Fernando. Hoy por hoy decís, a ver, ¿sigo pagando alquileres tan onerosos? ¿Sigo teniendo tanto personal a cargo? Cuando me levanto tempranito a la mañana y los fines de semana seguimos trabajando, seguimos haciendo delivery. Entonces, cuando tu mente no está en condiciones de trabajar para un crecimiento mayor, porque creo que la capacidad de cada uno existe y para mucho más. Es más, tengo amigos que viven en el extranjero y me dicen, Tamara, con todo lo que trabajas, accionar, más actividades culturales, gratuitas, lo que sea, me dicen, pero tendrás que ser millonaria. Y la verdad es que no lo soy. O sea, soy millonaria y siempre lo aclaro, porque lo que yo hago, amo hacerlo. Y es mi mayor tesoro, mi familia y mi acción de todos los días. Pero a nivel económico no lo soy, no lo soy. Y tengo que ser realista. Me encantó el mensaje, me encanta que sigas luchando, vos, tu marido, tu familia, la gente que trabaja con ustedes, y que a pesar de tanta adversidad, de tanta circunstancia complicada que se presenta en el mundo y en Argentina en particular, sigas luchando con tanta pasión por seguir haciendo lo que te gusta. A pesar, repito, de una adversidad muy complicada, seguir remando. Tamara, nosotros vamos a seguir escuchándote a vos y trataremos de seguir escuchando también la voz de los comerciantes del Centro de Córdoba. Ha sido un gusto tenerte y escucharte, repito, con tanta pasión por lo que haces. Muchas gracias, muchas gracias a vos por este espacio. Y en mi voz represento a miles y miles de familias, familias que la están pasando muy, muy mal. Así que imploro a través de tu pantalla, Fernando, que nuestros gobernantes escuchen y abran sus ojos a la realidad y que salgan a hablar de qué manera van a hacer para que la calidad de vida y el sustento que uno lleva a su familia con el trabajo pueda seguir estando. Así que, gracias. Muchas, muchas gracias. Gracias a vos.